Juan Fernando Montoya 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 ¿Cuál es la ventaja? Que te va a mostrar los productos en el momento que tú lo necesitas. Yo no te voy a mandar un email un mes antes, ni te voy a cargar de información que tú lo vas a mirar y dices, uy, qué interesante, la guardas, pero no la vas a utilizar sino hasta seis meses después. Aquí no, aquí cuando tú necesites la información, le das unos cuantos clics y te dice, este es el producto que requieres para esto, combinado con esto, estos son los accesorios para que no se te olviden. Un problema que encontrábamos cada rato, no solamente nuestros integradores, nosotros mismos, desarrollamos el proyecto, colocábamos este amplificador, esta matrix y se nos olvidaba el módulo, se nos olvidaba el power supply, una de las carreras se le puede faltar cosas. Entonces esta herramienta está hecha para que te diga en el momento adecuado, en el preciso momento justo, qué es lo que requieres y qué es lo que más te conviene para usar. Y eso fue lo que hicimos y que estamos lanzando acá. Bueno, ¿cuáles son los productos o las marcas que están dentro de esas opciones que ustedes brindan? Mira, nosotros tenemos las marcas, o sea, inicialmente esta herramienta pues la sacamos con nuestros productos e inicialmente te digo, Richard, o sea, esto nació más como una herramienta interna nuestra, hacia nuestros asesores, hacia nuestros ingenieros, porque también nos veíamos que dentro de nuestro catálogo había unos productos que movían más y había otros que no movían tanto y había productos muy buenos y que en ciertos proyectos eran muy útiles. Cuando decíamos, hacían, claro, se me olvidó, no, 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 se me pasó, no lo coloqué. Entonces nosotros vimos que necesitábamos tener ese recordatorio constante, entonces lo diseñamos primeramente para nosotros. Por supuesto, pues, como era una herramienta interna, iba con nuestros productos. Poco a poco empezamos a hablar y decidimos ampliarlo un poco más, no solamente en los productos y las líneas que tenemos nosotros fijas, como TOA, como Electro Voice, como Bosch, como RDL, sino que empezamos a ver que podíamos meter otros productos para, digamos, que para alimentar más la base de datos y la herramienta esta. Y en esta feria he tenido unas muy buenas noticias, porque me he reunido con un par de personas, donde ellos mismos se han propuesto a que, ¿por qué no ponen los productos nuestros ahí también? Nosotros no manejamos iluminación, nuestra especialidad es audio y video. Iluminación nosotros no la tenemos dentro de nuestro catálogo normal. Pues alguien se nos acerca y nos dice, mira, complementa tu catálogo, pongamos iluminación, pon mis productos de iluminación ahí. Yo digo, pues claro, es excelente esto. Entonces en este momento, pues digamos que además de nuestras marcas, las marcas tradicionales de Clearbone y de todas las que te he dicho, pues vamos a empezar a nutrirla con otras personas que nos quieren presentar información para que la colocamos. Vamos a seguir con iluminación artística y alguien también se me arrimó a decir, conozco a alguien de iluminación arquitectónica que quisiera tener la información ahí. O sea, ¿esto va a crecer? Pues mira que sí, mira que sin haber tenido un plan estratégico de decir qué vamos a hacer con esto, la tendencia nos ha dicho que esto tiene buen futuro y que va a estar creciendo. ¿Esto está dirigido a tus clientes? ¿Tiene costo? ¿Cómo está funcionando? No tiene costo, es gratuito. Simplemente cualquier persona, desde computador, celular, desde cualquier lugar que tenga conexión a internet, le dice realiza tu proyecto.com y tiene acceso. Es totalmente gratis. Es muy instructivo porque también te ayuda a determinar las necesidades del cliente. Y al guiarte a cuáles son las necesidades del cliente, da como resultado una lista de productos, que son nuestros productos. Son los productos que conocemos y que también hay personas que me han dicho, oye, pero si yo veo y me dice que el micrófono que me aparece ahí es un micrófono Electro Voice y yo manejo es Sennheiser, entonces no puedo usar tu herramienta. Yo digo, no tienes ningún problema, tú la usas. Simplemente al final, cuando él te dijo que el micrófono que te recomendamos era un micrófono de estas características en Electro Voice, pues tú lo que haces es busca el equivalente en la marca que tú quieres. Nuestra esperanza es que al menos algo nos compren a nosotros. Obviamente. Exacto. Bueno, cuando sale, ponen los, llenan todos los ítems que tienen, tienes, te sale una sola opción, o sea, si necesitas un micrófono para presentación, te sale solo una opción de micrófono, te aparecen varios. Te aparecen varios, te aparecen varios, pero te aparecen varios que tengan significado diferente. O sea, yo no quiero poner a la gente a escoger entre los micrófonos que sean lo mismo. O sea, realmente la descripción que te dice es, lo utilizas porque lo que lo ponemos no es por especificaciones, sino porque lo vas a usar. Entonces, lo utilizas porque puedes perforar la mesa o no puedes perforar la mesa. Lo utilizas porque quieres que se vea o no quieres que se vea. Entonces, esas cualidades te presentan mucha variedad, son muchos modelos, pero no son modelos que digamos que son réplicas uno del otro. No, son modelos que tú decides bajo el uso cuál es el que más te conviene utilizar. La herramienta al final, te cuento que te manda un listado a ti, tú pones el email, te manda un listado de qué fue lo que tú escogiste y nos manda también una copia a nosotros. Y lo que nosotros le decimos a la gente es, esta herramienta te hizo el 90% del trabajo. Ahora, si tú quieres, nosotros te podemos ayudar más. Nosotros nos comunicamos contigo y nuestros asesores ya te pueden decir, mira, sí, de pronto estos dos micrófonos, pues, hubieras puesto esto o por qué estás decidiendo hacia este sentido, si bien lo hubieras podido hacer esto. Y ya es una conversación mucho más productiva, porque nos sentamos es basado en algo que él ya nos dijo cuál era la intención, cuáles eran las bases del proyecto y lo que nosotros es vamos a terminar de afinarlo. Porque el gran problema que teníamos es que muchas veces nos sentábamos y empezábamos de cero y decíamos, bueno, ¿qué es lo que necesitas tú? Y la persona ni siquiera necesita, o sea, no lo había asimilado. Entonces empezábamos a nosotros a lanzar ideas y lo que terminábamos diciendo es, pásame tres opciones o pásame cuatro alternativas. Y para mí, yo considero que pasar alternativas no tiene mayor sentido, porque es que la necesidad es una. El tipo tiene una sola necesidad, él no tiene cuatro necesidades. Lo que tú tienes que buscar es, de esa necesidad, cuál es la que mejor se acomoda. Si nosotros le pasamos cuatro soluciones, cuatro alternativas, es como le decimos, realmente no sé cuál es tu necesidad. O sea, yo más o menos tanteo, y creo que hay cuatro, pero la decisión es tuya, mira cuál de estas cuatro es la que más te conviene a ti, tú eres el que toma la decisión. Y yo considero que no debería ser así. Nosotros como profesionales en esto, deberíamos casi que tener la capacidad de decir, esto es lo que mejor te sirve a ti. Y si te lo estoy diciendo es porque en verdad, con todo corazón y con toda sinceridad y el estudio que le pusimos, esto es lo que mejor te sirve a ti. Ni más barata, ni más cara, esto es lo que mejor se te acomoda. Entonces, con esta herramienta buscamos que poder afianzar mejor eso, afinarlo mejor y llegar a unas soluciones mucho más concretas sin tener que presentar como tantas alternativas. Juan, en esta página y todo esto, lo que están haciendo es poner todo el know-how de ambientes, toda la experiencia de estos 63 años, ahí disponible para la gente facilitarles la vida a la hora de ejecutar los proyectos. Esa es facilitar la vida, que el desarrollo de proyectos sea más agradable, sea más productivo, no sea un dolor de cabeza y que te genere más negocios. Porque muchas veces hemos notado también que tú vas, hablas con el cliente y te enfocas tanto en algo, se te metió algo en tu cabeza, que lo tienes acá. Y mientras estás hablando con él, no se te ha quitado esa idea de qué es lo que vas a diseñar. Y yo lo tienes acá. Y puede que el cliente te esté diciendo unas cosas, o tú solamente al hacer el recorrido por el sitio veas que hay otras oportunidades de negocios y no las aprovechas. Entonces, la herramienta también te ayuda a mostrarte esos otros panoramas de opciones que hay. Los ejemplos más usuales que nos pasan a nosotros es cuando nos llaman hoteles. Entonces, nos llama un integrador de nosotros que tiene un negocio y un hotel. Y resulta que se dedica tanto en el sistema de evacuación del hotel que se le olvida que los hoteles tienen gimnasios, que los hoteles tienen salas de juntas, que los hoteles tienen bares. Y el hombre presenta la solución de la evacuación y dejó de prestarle al cliente el servicio de las otras soluciones. Luego, el cliente tiene que ir a buscar en otras partes. Y muchas veces, al ser proyectos o al ser vendedores diferentes, pues no se acoplan bastante bien. Entonces, el sistema de evacuación hace la evacuación en todas partes, menos en la discoteca. Porque el sistema de la discoteca no se habla con este otro. Entonces, también nosotros le decimos, mira, esta herramienta te ayuda a ver todo el panorama, lo cual también te genera a ti posiblemente más negocios. Juan, esta herramienta está brindando muchas facilidades, le está ayudando a guiar a la gente, a ayudarle a elegir. Pero, ¿sería equivocado decir que cualquiera podría usar la herramienta y cualquiera podría ya creerse integrador? Igual necesita el conocimiento técnico. Correcto. Por eso nosotros decimos, esto es una herramienta de cuatro pasos, pero al final decimos, el quinto paso es, ven que te vamos a contactar y te vamos a ayudar. Y ahí es donde está el know-how de todos los que pertenecemos en esta industria. La herramienta le damos a la parte fría de los equipos. Los equipos son unos aparatos con unas especificaciones, pero ellos solos no suenan, ellos solos no hacen maravillas, ellos simplemente son unas herramientas. Nosotros somos con nuestros conocimientos los que los hacemos brillar. Y en nuestra empresa, nosotros tenemos nuestra filosofía de todos nuestros diseños y proyectos que realizamos, están basados en un triangulito. Nosotros tenemos un triángulo con estas tres puntas, en donde siempre todo proyecto tiene que tener tecnología, arte y confort. Entonces digamos que esta herramienta nos está ayudando en la tecnología. La herramienta nos ayuda a decir cuál es el producto más adecuado, cuándo lo deberías usar y te facilita esta parte tecnológica. Pero esta herramienta no te da la parte del arte. El arte la tenemos que poner nosotros. Y ahí es donde está nuestro valor agregado. Y ahí es donde dejamos que los productos sean commodities y nosotros los convertimos en reales soluciones. Y el confort sí que menos lo da la herramienta esta. La herramienta no te piensa o no te dice quién es el usuario que lo está operando, qué tanto sabe. Y a lo mejor tú le pones un sistema tremendo, tecnológicamente muy avanzado, pero es un dolor de cabeza para la persona. No le da confort usarlo. Entonces nosotros como empresas o como ingenieros o asesores somos los que tenemos que completar estas dos punticas del triángulo. Tecnología no es la herramienta, pero el arte y el confort lo tenemos que dar nosotros como humanos. Bueno Juan, para terminar, hace un par de años cambiaste, dejaste de ser representante de marcas en toda la región para dedicarte a ambientes inteligentes. ¿Ese cambio cómo ha sido? ¿Dos años ya después? Ya, sí, año y medio, ya ajustando los dos años. Bueno, o sea, como todo cambio en la vida tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero en fin de cuentas estoy bastante contento. O sea, extraña uno los viajes, no los viajes, el hecho de viajar y el hotel y el aeropuerto, no, pero sí los amigos que tenía uno en los otros países, las conversaciones que tenía uno con ellos, los conocimientos que uno obtenía al estar en tantas partes. Entonces esa parte la extraña a uno, pero también la comodidad está ya más asentada con la familia y el asunto de también uno poder realizar más fácil los sueños. O sea, yo estoy muy agradecido con Bosch, es una empresa que le aprendí demasiado, seguimos teniendo una relación bastante estrecha, seguimos siendo partners, o sea, la relación es bastante, bastante buena y bastante estrecha con Bosch, pero digamos que empresas tan grandes, muchas veces, muchas de tus ideas no se pueden realizar. Y no es porque sean empresas cerradas o porque tus jefes no te quieran escuchar, porque realmente con todas las personas que trabajé en Bosch fueron personas maravillosas, muy abiertas, pero una misma empresa del tamaño de esto, pues tiene un montón de regulaciones y de cosas que no te permiten a ti moverte tan libremente. Ahora cuando llego a la empresa esta, pues digamos que hay un campo más para poder innovar, inventar, salir. Un ejemplo, la herramienta esta. Repitamos por favor la página. www.realizatuproyecto.com Y esa herramienta no la hubiéramos podido realizar dentro de Bosch. O sea, se hubieran presentado tantos obstáculos internos que es algo que no hubiéramos podido realizar tan fácil como lo hicimos acá donde tuvimos la idea y ahí mismo la empezamos a ejecutar. Nos demoramos 6, 7 meses, pero la terminamos. Qué bueno. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros para aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme hoy, un placer hombre. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial que realiza la revista AVI Latinoamérica desde Tecnomultimedia y con Colombia. AVI Latinoamérica social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.